Rusia afirmó el lunes que avanzó 3 kilómetros en 3 días en dirección a Kupyansk, en el noreste de Ucrania. Esa área fue recuperada por las fuerzas ucranianas en septiembre y desde entonces Moscú ha multiplicado sus ofensivas en la zona. El ministerio ruso indicó que mejoró sus posiciones a lo largo de la línea de frente y que sigue repeliendo los contraataques ucranianos. Pese a los esfuerzos de algunos países para poner fin al conflicto, como este encuentro en Arabia Saudita el fin de semana, el lunes Moscú reiteró que solo la capitulación de Kiev pondría fin a la ofensiva rusa en Ucrania. También el lunes, los servicios de seguridad ucranianos aseguraron que detuvieron a una mujer acusada de haber ayudado a Rusia a preparar un ataque contra el presidente Volodymyr Zelensky en una visita al sur de Ucrania. Zelensky visitó esa región en junio tras la destrucción de una represa que provocó grandes inundaciones en amplias partes del sur del país. Ucrania también anunció que fueron liberados 22 de sus militares que estaban en poder de Rusia, sin precisar si se trató de un intercambio de prisioneros de guerra. Ucrania y Rusia intercambian periódicamente prisioneros, pero no dicen públicamente cuántos soldados del bando opuesto tienen.